El 25 de septiembre, residentes del barrio El Carmen, en Holocuilta, reportaron un hundimiento en un tramo de la carretera conocida como Tejera, que conecta con la calle vieja hacia Zacatecoluca. Con medio de ahí ha seguido lloviendo, se ha ido hundiendo y hoy se ha estado hundiendo más. Pero el día que empezó ese problema, los buses siempre pasaban. No, ya no. Yo fui a la policía a decirles que vinieran a cerrar porque, claro, le iban a hundir más. Diez días han pasado y con las lluvias registradas en la zona, el hundimiento sobre la carretera ha empeorado. Hay un desastre completo. Esta calle da un tremendo servicio. Y hay quienes que no creen y se tienen que venir a convencer y dar vuelta. O sea, esos carritos vendedores, distribuidores, que vienen a dejar muchas mercaderías aquí al pueblo. Parte de la zona peatonal ya colapsó y la erosión debajo del asfalto es notable. Tanto impuesto que los cobran a nosotros, a todos, ¿verdad? Y debían de hacer eso más, mejor estar pendiente más en las... ¿Preventivo? Preventivo, sí, así es. ¿Preventivo? Sí, sí. Porque así no se viera todos esos casos. Así, ¿verdad? Solo vinieron a tapar y ya estuvo y se fueron. Eso precisamente es lo que preocupa a los habitantes que están a un costado de la arteria. El avance acelerado del hundimiento que pone en serio peligro sus viviendas. Se va a ir ese pedazo de ahí. O sea, ¿una parte de su casa se va a hundir? Sí, una parte de la casa ahí se va a hundir. ¿Y qué es lo que le han venido a decir? ¿Que lo van a arreglar lo antes posible o no? No, no lo han dicho. Vinieron allí, pero hasta la vez no. Solo vinieron a cerrar los de fobia. Barriles han sido colocados para no permitir el paso de vehículos livianos y pesados, así como del transporte colectivo. Solo bicicletas, motos y personas que caminan pueden pasar por el momento a un costado de la vía. ¿Y no les han dicho cuándo van a reparar la calle? No han dicho nada. Es que para comenzar, imagina esta llovedera. A lo mejor lo pueden hacer rápido. Ese bus que va para allá, mire, tenía que entrar acá. Ese bus que va para allá tiene que entrar. Tiene que dar la gran vuelta. Entonces tiene que entrar por el triángulo y entrar por todo el pueblo y salir por el lado de la autopista para arriba. En situaciones de riesgo, el tiempo es determinante, ya que mientras más días pasen y no le tomen atención necesaria, pues irá avanzando el problema y, por supuesto, repararlo será más costoso. Por ejemplo, aquí donde me encuentro parado, no hay cimiento. Prácticamente esta parte está en el aire. Y los residentes de este sector piden a las autoridades poner cartas en el asunto lo antes posible, antes que ocurra una tragedia. Camarógrafo Daniel Pérez, Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión.